Todos sabemos que fue Un verano descalzo y rubio Que arrastraba entre los pies Gotas claras del mar oscuro En el pecho dos médanos eternos Y en los ojos un cielo transparente Que brillaba atrás del sol Serena y furiosamente Quizán sepan que tenía Una eterna compañera Que reía y se entregaba Desnuda sobre la arena Que volaba cuando estaba en algún sueño Para despertarse dentro de su dueño Al que le daba su amor Hermosa y salvajemente ¡Vean, vean, vean! ¡Ah! 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 ¡Ah!